La cadena de Pau ya se rompió, y entonces lo único que queda ahora ante la situación desbordada es poder trabajar lo que es el nuevo ejército que tiene que ser el de Perú, que es el ejército cívico pero liderado por los alcaldes que tienen que volver a ser sus protagonistas. Porque son los alcaldes los llamados a regular, definir, ordenar todo lo que son los mercados por otro lado el transporte público de pasajeros porque todas las estaciones están en todos los distritos y las provincias del Perú y el mercado ambulatorio donde el 70% de los peruanos son informales.